Así se llevó a cabo en Zamorano la primera noche de carnavales de negros y blancos, con música, con folclor nariñense, con platos típicos, todo esto para la gente del pueblo nariñense y de la colonia nariñense aquí en la ciudad de Palmira. Este es el hornado de cerdo. Este, como lo llamamos en pasto, se llama puerco hornado. ¿Cómo se llama, perdón? Así lo llamamos en pasto, en ariño. Puerco hornado. Puerco hornado. ¿Y cómo se prepara un puerco hornado? Bueno, se prepara la carne, este, aboba, mal, se ve llena, el cuero ya, se van a pasar. El sabor está en el ariño, en la mano de la persona que lo prepara, esas y yo. ¡Ah, qué rico! ¿Y acá dónde la pueden ubicar? ¡Ah! Yo vea, mi nombre es Blanca Revero. Hoy la digo, la 64, número 33, 182, está brano. Y teléfono, 274-0146. Ok, doña Blanca, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Vamos, vamos, acá. Listo, hagámoslo. Háblenos un poquito para Palmiteveo Colombia del helado de paila, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la preparación? Es típico de Nariño. Háblenos de eso. Se la prepara con leche, esencia, frutas y colón. Ya, ya pura leche. Y así, solamente dándole vueltas, se arma el helado. Y ya, por el fin de semana, que a la tarde hay posible que el palvino. Ok, gracias. Así es, vamos. Somos...